Gente, hoy podcast bastante especial. La primera vez que hago un podcast fuera del canal y estoy en la casa de Claudio, que me has invitado aquí en Madrid, en tu estudio. Y esto es una pasada y muchas gracias por invitarme. Hombre, yo encantado, tío. A ver, se vea, se vea. Esto como los políticos. Así, así. Muchas gracias, de verdad, por invitarme al podcast. No, me has invitado tú. Yo te he invitado al estudio. Por invitarme a tu casa. Sí, porque mi idea era hacerlo como online, que es lo que suelo hacer siempre. Y tú me dijiste, ¿por qué tienes aquí el estudio de Madrid? Y yo, joder. Estás en Madrid, tío. Aprovechamos. Claro, vamos a hacerlo. Y tengo mucha audiencia que es de Latinoamérica y a lo mejor ellos no te conocen. ¿Puedes hacer una presentación para todos ellos? Vale, pues, mira, es curioso porque en la TAM en general, para mi sorpresa, sobre todo en la rama de los videojuegos, hubo el primer Assassin's Creed, que lo doblé yo a Altair, que creo que allí no se localizó a la TAM, con lo cual soy yo. Y el primer Batman Arkham, me parece que tampoco me suena, quiero recordar, porque me he llegado a comentar, tío, para mí eres Batman, porque yo te escuché en el primero y luego ya he querido seguir escuchando en el segundo. Pero vamos, básicamente, soy Claudio Serrano, actor de voz, y la mayor parte del tiempo me dedico al doblaje y a la locución publicitaria. ¿Tu doblaje también llegó a LATAM también? Sí. Ah, vale, no lo sabía entonces. Yo pensaba que no, que tenían allí otros dobladores. Yo también, pero las primeras, después del primer Assassin's Creed y creo que el primer Batman, la gente te lo comentará, pero no se localizaron en LATAM. Que bueno, entonces no he dicho nada. Ya te voy a contar con LATAM. No, pero bueno, también por redes sociales, quiero decir, hay gente que a lo mejor, igual que aquí hay mucha gente que me gusta ver la versión latina también, hay gente que me escribe de LATAM diciendo, tío, pues para mí me mola más tu rollo en Sobrenatural o en el Batman de Bale y de Affleck que el equipo que me he acostumbrado. Y bueno, y la gente de España, yo creo que ya es que todos los que jugamos videojuegos o vemos películas, por lo menos todos la conocen, seguro. El actor de Batman y en videojuegos también Naughty Dog, The Last of Us. Y qué curioso cómo nos conocimos en la fiesta de... Es verdad, es verdad, tío. En la fiesta del Rewind, que tampoco pudimos hablar mucho porque estaba, bueno, estaba la música altísima con Kiko Rivera, de DJ. Esta era la canción que hace Kiko Rivera ahí pinchando. Sí, sí. Además, la balas de Santi que estaba pinchando porque no estaba conectada a la mesa, ¿sabes? Tiene como un play puesto ahí, una cosa rara. Pero estuvo genial porque, bueno, como te dije, yo vivo fuera, vivo en Budapest y aparte también todo lo que ha sido mi adolescencia, que creo que me he criado con tu voz porque yo soy muy gamer, he jugado todos los The Last of Us, encima yo soy muy de Sony. Pero fíjate que allí en Budapest, claro, perdí el vínculo con España completamente a la hora de ver películas, de verlas dobladas al español y tal, pero la parte de videojuegos sí que siempre los juego doblados. Y, bueno, pues, ejemplo Pandemia, me jugué el Days Gone enterito, que era continuamente tu voz de fondo también. Me rejugué la saga de Naughty Dog y también, por supuesto, The Last of Us, que proyecto en el que trabajamos juntos, o sea, lo que trabajamos de, coincidimos en ese proyecto. Bueno, pues para mí obviamente es una ilusión estar aquí contigo por fin, no poner cara, pero decir, estoy con la voz que tanto me ha acompañado y tengo aquí a la persona que hace ese trabajo. Por eso me descripciono en Twitter y en todos los sitios, creo que es de las pocas veces que he estado sembrado en una definición. Aún no lo sabes, pero he estado en tu casa muchas veces. Y es que es verdad, tío. Por lo demás, yo hago 54 años ahora, ¿no? Hay mucha gente que me dice, tío, pues yo te recuerdo de cuando empezó Anatomía de Grello, cuando empezó Sobrenatural, pero para otra generación soy el Pedrito, eres un azul cuerpo humano, los trotamúsicos, sensación de vivir, ¿no? Digamos que permanezco en diferentes generaciones y espero seguir permaneciendo mucho más. Mira, primera pregunta que quiero hacer, y esto va a estar relacionado directamente con los VFX, porque tengo mucha curiosidad por la otra parte. ¿Cómo te llega el material cuando trabajas? Pues mira, hay veces que nos llega, depende de cómo vaya el proceso de post-post, sobre todo cómo vaya vosotros, en ficción yo he llegado a doblar capítulos de esos que sale el actor volando en una explosión y se ven los cables y está el verde, está el croma detrás, ¿no? Porque a veces trabajamos con una copia que no es definitiva. Vamos con un preliminar 1, he hecho las películas de Vengadores, por ejemplo, de repente estaban ahí, se veían los tíos de croma corriendo por detrás y tal. Depende de cómo estéis vosotros, o sea, nosotros vamos un poquito detrás de la pospo. Hay veces que doblamos con copias, o sea, a mí me ha pasado doblar una película de estas blockmaster con un, por ejemplo, versión 1. Hasta llegar a la versión final a lo mejor hay 5 o 6. Entonces, bueno, doblamos con la versión 1 porque lo hagan con prisas. De la versión 1 que tú doblas lo que ves, luego la versión 4 a lo mejor solo se queda el 50%. O a lo mejor has hecho un plano lejano y de repente el tío está en primer plano. ¿Sabes? Entonces, hemos tenido que redoblar todo, ¿no? Porque cambian cosas o la pospo. De repente lo que sea situar en un diálogo aquí, a lo mejor de repente hay mucho más detrás. Hay capas de explosiones detrás que por ahí vosotros. Oye, aquí nos hemos dado cuenta que, macho, hay que subir un poco el nivel porque fíjate la explosión. Depende. Hay veces que vamos con batería al acabado y veces que vamos con previos. Con la parte en la que estáis trabajando vosotros. Claro, yo me imagino que esto es una cosa que le pasa a los actores. Y creo que lo acabas de mencionar y es que para ellos trabajar sobre cromas es difícil o les complica el trabajo porque no entienden muy bien el contexto en el que están. A lo mejor tienen un croma detrás pero detrás está derrumbando a Gotan, literalmente. Claro, claro. ¿Os pasa lo mismo a vosotros también? Nos pasa pero cuando trabajamos con versiones censuradas. Quiero decir, a veces trabajamos con versiones en las que solo se le ve la cara al actor y lo demás no se ve. Por privacidad, secretismo, contra piratería. Pero claro, tú siempre dices, ya, pero está andando, a lo mejor está cojeando, le veo la cara, pero luego si el actor se da la vuelta, se va a negro. Entonces se convierte en un videojuego, doblas con el sonido nada más. Entonces, yo siempre pido, si voy a trabajar en esas circunstancias, por ejemplo, déjame ver un copión en privado. Enciérrame en una sala, ponme 27 cámaras, toma mi móvil, pero déjame ver qué voy a hacer. Déjame enterarme de cuál es el contexto. Y los compañeros que hacen imagen, yo no he hecho imagen con croma, que yo recuerdo, pero los compañeros que hacen imagen con croma dicen, claro. Ahora, quiero decir, ahora gracias a cómo avanza la técnica es, mira, aproximadamente detrás de ti estará algo como, entonces tú vas a morir y dices, ah, vale, o sea que detrás tengo un vacío y allá atrás hay una ciudad que se está cayendo, vale, pues ya me sitúo en otro momento a la hora de interpretar, pero claro, es complicado de narices, tío. Claro, yo me imagino también la parte de, a lo mejor cuando haces ese trabajo, de dónde está tu voz, y no has visto toda la barbaridad que viene detrás, yo creo que tiene que ser buena sensación cuando lo ves ya todo integrado. Claro, claro, claro. Nosotros cuando trabajamos con esos previos, yo luego procuro ir al cine o ver lo que he hecho para ver cómo está, verlo en su contexto, porque tú solo doblas tus partes, ver toda la historia y ver cómo ha quedado para ver qué puedo mejorar. Entonces, de repente estás viendo una escena que has doblado, estás en la escena y dices, ándale, hostia, si estaba el tío ahí con un croma detrás y de repente hay un mambo ahí de la leche y no teníamos ni idea o no lo habían contado. Yo procuro verlo todo eso, tío. Y aquí, fíjate, te voy a rebotar la pregunta. Cuando nosotros creamos, creamos sobre la interpretación de un actor original, en el idioma que sea, ¿no? A ti te llega una secuencia de una serie y dices, oye, tío, aquí detrás necesito una explosión nuclear, como hablamos con el Rewind, que está genial, tío. Una explosión nuclear y necesito un bosque. Ahí detrás necesito un bosque mediterráneo en verano. O sea, ¿cuál es esa parte? O sea, ¿cómo te pones tú a hacer una explosión nuclear de cero? Tienes que coger información previa, ¿no? Haces un trabajo previo de qué, cómo lo haces, cómo lo hacéis. Claro, igual. Lo que acabas de decir. Buscamos referencias. Por ejemplo, en el caso del Rewind, que quieren hacer la explosión de Oppenheimer, ahí estaban las imágenes del test de Trinity. Entonces, esa era la referencia directa, por ejemplo, a la hora de reclarar la explosión, aparte de los problemas que teníamos de que para que funcione bien tenía que ser a escala real. Claro, y una explosión son kilómetros. Esa a la hora de computación es una barbaridad y de almacenamiento en discos duros y encima no lo hacíamos en estudio, sino que lo hacíamos en local. Fue muy de guerrilla. Hacer un efecto de guerrillero, ¿sabes? Y en estudio lo mismo también. Cocinamos referencias. Nos llega, por ejemplo, un proyecto como Avatar. Por ejemplo, otro proyecto que... Ahora hablamos de ello rápidamente también. Pero otro proyecto donde vas a hacer los efectos y referencia clara. La serie animada. Te llega la serie animada y ahí tienes... Son dibujos, pero te marcan muy bien las pautas de la composición, de cómo tiene que... El estilo, ¿no? También. El estilo, color y toda esa historia. Claro. Cómo se mueven los efectos también. Yo estoy especializado sobre todo en la parte de simulaciones. Ves cómo se mueve el fuego, el agua... ¿Sabes? Y eso ya, aunque tú lo haces de forma realista, te da muchas pistas de lo que van a querer en la serie. Y pasa lo mismo también de Last of Us, por ejemplo. Yo me jugué los... En cuanto supe que iba a trabajar en la serie, me los rejugué los juegos para meterme en el universo. ¿Sabes? Y estar... ¿Cómo decir? Estar completamente centrado y... Toda mi vida era como de Last of Us en aquel momento. Sí, sí, sí. Hacemos un poco eso. Sí, no. O sea, es una labor actoral casi. La vuestra a la hora de sumergiros en un universo diferente cada vez. Uy, qué chulo, tío. Dispara, dispara. Avatar. Que sorpresa para mí. Como te dije, yo al vivir fuera, yo ya no veo las series dobladas. Mi pareja no habla español, con lo cual las vemos en... Tu pareja no te habla. No te habla. Aparte... Pero las series no las vemos ya dobladas. Pero justo ha coincidido que he estado aquí en España y he podido ver la serie con mi familia. Y creo que es en el... Igual me equivoco, pero creo que es en el capítulo 5 o también es en otros capítulos. No me acuerdo, tío. No me acuerdo lo que hago. O sea, la gente me dice ¿Estás en tal? Digo, no lo sé. ¿Qué es? Sí, puede ser. Yo recuerdo capítulo 5 y de repente aparece un personaje. Es una escena de un bosque. No quiero hacer tampoco spoilers. Y de repente empieza a hablar. Digo, sí, es Claudio. Claro, ya reconozco la voz, obviamente. Y... ¿Cómo te digo este proyecto para trabajar en él? Eso es. Nosotros generalmente vamos porque o el director de doblaje o el cliente o quien que se encargue del reparto o quien sugiera gente para el reparto y dice, hostia, este le va. En este caso, esta serie la dirige mi buen amigo Miguel Ángel Garzón, que era de los dos hermanos el mayor de farmacia de guardia. ¿Vale, Miguel? Y me llamó, oye, que una... unos takes con Garzón, una cosa, tal. Digo, con Garzón siempre, donde sea. Y me fui para allá y me cuentan la historia. Me he visto esa batalla, no sé qué. El tío es un personaje tal. Lo veo. Digo, ah, vale, venga. Entonces, ves la secuencia así por encima y empezamos a trabajar sobre ella. Ya está. Sencillo. Sí, sí. Relativamente sencillo. ¿También te preparas los personajes? ¿Sabes el personaje que te llega? ¿Te llega algún tipo de contexto a la hora de ponerle voz y tal? No nos llega nada, tío. O sea, es, buenos días, ¿qué tal? Mira, a ver, el tuyo se llama Pepe y se está muriendo. Tira para adelante. Ves la escena, una escena, tal, ensayas, grabas, siguiente escena. No nos llega a contexto. Yo salgo... Ahora quizá en los videojuegos sí que te dejan un poquito más de info. Yo siempre pido en el mayor contexto posible, porque es la mejor forma, y además con los años te das cuenta de ello, la mejor forma de poder sumergirte es tener toda la info, ¿no? Oye, si no me vas a dejar ver la película antes, que es lo que podemos hacer un 5% de las veces, no voy a ver el material antes en una serie, que no lo vemos nunca, dame contexto, o sea, cuéntame, sedúceme, me vas a llevar a tu cava, cuéntame, sedúceme, tío. ¿Vale? Entonces yo siempre pido contexto. No preparas un personaje. Yo lo que preparo es tener la mayor cantidad posible de información de cómo es el proyecto, qué actor es el que voy a doblar. Si no lo he doblado antes, investigo. Si lo he doblado ahora, alguna vez ya sé más o menos por dónde va. Y luego, una vez que llegas a esa sala, dices, bueno, pues déjame verlo. Dale un play. Vamos a ver dos, tres minutos para ver cómo fluye, qué está contando, ¿no? Y le pido esto a la información al director. Y le digo, oye, mira, el personaje está aquí, le pasa todo esto y acaba aquí, ¿vale? Y arrancamos por el principio. Entonces ya vas construyendo con él. Ojalá pudiéramos tener más info. Yo esto es una cosa, un proyecto que tengo muy a plan de futuro. Mucha gente de mi comunidad lo sabe. Y es que a mí me encantaría hacer una cinemática. Bueno, me encantaría poder hacer cinemáticas de videojuegos. No sé si conoces las cinemáticas del World of Warcraft, las que son full CG. No, yo doblo ahí en World of Warcraft. Ah, también. ¿De Natrius? ¿Ah, sí? Soy de Natrius. Ah, qué bueno. Pero no, no. Sí, bueno, sí, 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 las conozco. Sí, las he visto, es verdad, es verdad. Son estos trajes que no son del videojuego, sino que parecen de una película. Sí. Y a lo mejor duran tres minutos. Sí. Para mí, mi sueño es hacer un proyecto así. Y ojalá que en el futuro, oye, pues quién sabe, poder decir, oye, Claudio, que tenemos este proyecto. Y ahí sí que te pondría todo el contexto. Este es tu personaje. Claro. Y hacerla ahí. Mira, ves, por ejemplo, ese tipo de... No sé si la gente lo controla esto. En ese tipo de contexto en el que tú quieres crear de cero, en base a unos personajes más o menos, un estilo, una historia, ¿cómo lo harías? ¿Crearías el personaje primero y luego lo llevarías a localizar el idioma? O sea, a doblar al castellano. ¿O usarías la voz para darle más contexto y que te sirva a ti para crear el personaje? Uf. ¿Eh? No, es que eso puede... Claro. Es que hay... Porque tú, por ejemplo, ahí podrías dar un montón de ideas a la hora de desarrollar el personaje para poner más énfasis en la voz. Sí, sí, claro. Tú dices, mira, el tuyo es un tío, ¿qué tal? El personaje es este. Yo había pensado en una voz, a lo mejor es una voz calmada, o es un tío con sabiduría, o es un hijo de la gran puta, y es un malvado. O es alguien que quiere transmitir sabiduría, es alguien que quiere transmitir que cuida a los demás. O sea, cuando creas desde cero un personaje en voz, que a veces pasa en algún videojuego o en alguna cosa de estas, es a ver, ¿cuál es el personaje? ¿Cómo es? ¿Tienes alguna incluso físicamente cómo es? ¿Una idea de cómo puede ser? Y sobre eso crear. Porque en publicidad lo hacemos así. En publicidad a veces es, oye, vamos a hacer un vídeo sobre tal, pero vamos a hacer un montaje de imágenes. Yo siempre digo, ¿tienes el texto? Sí. Pues no hagas un montaje que vaya petado, porque luego a lo mejor en el texto voy a tener que correr como vellecos, no se va a entender. Vamos a grabar el texto, vamos a darle sentido, vamos a darle la pauta, los tempos que quiera, y sobre eso ya montas, tío. Más sencillo todavía. Si está el texto definitivo y una música que pueda servir de base, luego ya es, tío, el tempo te lo está dando a la locución. Pues en este momento, en este tipo de creaciones, yo creo que es importante decir, dame un contexto, dame, pónmelo en una cara, pónmelo en un cuerpo, ¿cómo se mueve? Hay que pensar en cómo se mueve, ¿vale? Si se mueve lento, se mueve deprisa, si es un tío que arquea mucho, si va a tener mucho movimiento gestual, para crear con la voz desde cero. Y yo creo que en ese momento se puede crear algo. Tú imagínate que por fin podemos hacer eso. Es tío, tengo estos dos, tres personajes, tío, mira, yo hago este, este lo va a hacer este, pruébalo, tío. Y creamos una experiencia, hacemos una experiencia creativa desde cero, porque tú imagínate que tú tienes que diseñar esos escenarios, esos personajes, pero ya los estás oyendo. Lo que te llega aquí, te ayuda mucho la creación. Sí, esto también yo imagino que, bueno, imagino animadores, les facilita un montón el trabajo. Y luego el leasing y todo además, ¿sabes? Yo creo que es positivo hacerlo ahí con una serie de bocetos y crear. O sea, imagínatelo, imagínate como si fuera una historia novelada en audio y sobre eso le vuelcas la imagen. Puede molar, puede molar. Esto para el futuro. Ahora, bueno, yo más creo que tú tienes un montón de cosas, yo también, pero ahora digo que entre mis planes está esta idea loca, que es como... El primero será que hagamos un curro juntos. Ya se han quedado con tu cara aquí. Y de eso te quiero hablar, que parte de todo este podcast también surge porque tú eres actor de doblaje, pero en esta pequeña charla que tuvimos en ese evento, tú me comentas que tienes un estudio de posproducción, que has abierto un estudio de posproducción. ¿En qué consiste todo este proyecto que has montado? Pues a ver, nosotros hacemos 10 años ahora, empezamos 4 personas, ahora somos 45. En Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto y Buenos Aires. Esto surge del acercamiento a tu cliente, ¿no? A cliente o agencia productora o a cliente final, ¿no? Te das cuenta que la cadena de valor, el locutor éramos la parte de abajo. La cadena trófica era el pez más pequeño siempre, ¿no? Y que ahí había una cadena en la que había muchos eslabones que a veces aportaban valor y a veces no, y con lo que conocíamos del sector, con el conocimiento después de tantos años y rodeándote de gente siempre que sabe mucho más que tú, siempre, yo lo admito, soy el peor de mi banda, al final hemos ido creciendo en relaciones con un cliente al que le aportas valor en cualquiera de la cadena. Nosotros nos encargamos desde una idea hasta un desarrollo en cualquier medio o soporte. Entonces, en todo ese estadio Iberian Media es desde aquí hasta aquí, o sea, el proceso entero. Ahora, ¿qué necesitas? Ya tengo la idea, me voy a la ejecución, ya tengo la idea de ejecución, me voy a la posproducción de audio-vídeo, pues ahí estamos. Oye, que ya tengo pospodo de vídeo, me voy solo a la de audio, pues ahí estamos. Oye, que necesito solo la música, pues ahí estamos. O sea, intentamos englobar todo el proceso para poder tocar a diferentes actores del mercado, ¿no? O a una cliente final, a una agencia, a una productora, a una posproductora. Y dentro de todo este proceso también incluís UFX. Sí. A hacer composición, a hacer 3D. ¿Y esto cómo surge? Porque una materia como puede ser los UFX, es como que muchas veces estamos como en la sombra, como que nadie sabe realmente qué es lo que hacemos. ¿Y cómo es que os animáis a crear esta parte también? ¿Por la propia necesidad de esta producción? Claro, claro. Porque al final, cuando tú aportas, cuanto más valor aportes, más importante y necesaria te vuelves en la relación con un cliente, ¿no? Entonces, te proponemos esta idea. ¿Hasta dónde la quieres llevar? Oye, pues hemos pensado en la bobina que te paseo de nuestra empresa. En nuestra bobina tenemos, ¿qué quieres hacer? Nosotros lo que nos encargamos es de tener, si no lo tenemos in-house, tener a la mejor gente cerca que entienda el valor que quiere aportar y que no se vuelva loco en un presupuesto, porque a veces es curioso también, en un gremio como el vuestro que está libre, digamos, no hay una... Tú puedes decir, oye, mira, tío, quiero un plano como la bomba de Oppenheimer, que dura 20 segundos, te lo especifico y me dices, tanto. Me voy a otro tío y me pide tres veces más. Pero si son igual de buenos. Entonces, intentamos tener una relación de proveedores, aparte de los que tenemos in-house, que entiendan el valor que queremos aportar, porque nosotros lo que buscamos es una relación a largo plazo. Yo no busco un proyecto en el que le estalle al cliente, tengo un 150% de beneficio, pero no le vuelvo a ver. Dame muchos proyectos de un 30, un 20, tal, dame muchos. Porque eso es lo que mantiene, los sueldos y los alquileres, sobre todo. ¿Y cuál es vuestra proyección a futuro? ¿Cómo queréis crecer exactamente? Porque creo que muchas empresas empiezan de esta forma, o empiezan a lo mejor haciendo publicidad, empiezan haciendo comerciales, se mete en videoclip y de repente, pum, llega una película. Por poner un ejemplo. Y ahí es cuando empieza la empresa como ya a transicionar en una dirección. Se lo pregunto, ¿cómo veis vosotros a lo mejor el futuro a 10 años? Fíjate que siempre, mi socio y yo siempre hemos pensado, él mucho más a largo plazo que yo, yo en el medio plazo. Nuestro equipo está en el corto porque está en la operación del día a día. Entonces tenemos que juntar esas tres visiones. Lo que sí nos llevamos dando cuenta un añito o por ahí, que todo evoluciona hacia el contenido. Contenido con valor, contenido con sentido y contenido con que cuente algo más. Se inauguró un departamento nuevo que se llama Ad Fiction, que ya te mandaré para que lo veas. Creo, lo que estamos viendo es que hay una parte muy importante que es la gente, el consumidor, se liga a marcas que tengan valores, que se identifique con los valores de la marca. Muchas veces transmitir los valores de una marca no es decir somos corresponsables, ecosostenibles. No, no, no. Dámelo de otra forma. Contar una historia. Contar una historia en la que los valores estén implícitos, pero no sea todo el rato te cuento lo bueno que soy, mírame, mírame. Hay que contar historias en las que los valores de la marca estén implícitos, tengan sentido y despierte una emoción o varias emociones. Creemos que va hacia ese tipo de contenido. Y luego sé que es verdad que a nivel de nuestra vaca lechera más grande, que es la postproducción de sonido, cada vez estamos llegando a más mercados y de ahí sacamos nuestro spin-off digital que es Voices Fi, que son las mejores voces humanas en los idiomas más operativos del mercado, sobre todo voces humanas, para hacer una experiencia sincrónica con clientes. O sea que tú estás en Budapest, diga, tío, he hecho un tráiler de la leche, pero me molaría localizarlo al castellano, catalán, euskera, valenciano, filipino, alemán, italiano y húngaro. Y me digas, Claudio, mándame la central arroba iberian.media, tío, y desde ahí nos encargamos de todo. Y tú estés en tu casa y cada rato digas, oye, la conexión para el húngaro va a ser a tal hora, la conexión para tal va a ser a tal hora. Si te parece lo juntamos, tú desde tu casa, asistiendo a la grabación en tiempo real, te lleves todo diciendo, ok, esta es la buena. Siguiente, ok, esta es la buena. Ahí vamos. Me está recordando un montón a la empresa donde trabajé, cuando, bueno, la primera empresa a la que fui a Budapest, se llama Digic, es un estudio que hace cinemáticas de videojuegos. Anda. Única y exclusivamente cinemáticas, pero claro, es que es el mismo concepto, pero todo en 3D, para que se entienda. Vale, vale, vale. También les llega al cliente con la idea y ellos desarrollan todo. Departamento creativo, guión, no la grabación, porque la grabación es todo en 3D, hacer el corto, hacer el color, hacer el sonido. Y también les ha pasado de que ya están siendo como ramificaciones de a lo mejor solamente la parte de, como decías tú ahora, de la parte de sonido. Ellos a lo mejor la parte de motion capture, de capturar la animación de los personajes. Porque muchos clientes les llegaban y les decían, oye, mira, queremos hacer, o sea, queremos trabajar con vosotros, pero no tenemos una cinemática ahora, pero tenemos que hacer una captura de movimiento. Nos importa hacer solamente esto. Y como cada vez mucho trabajo les entraba de por ahí, pues ya decidieron abrir una parte de la empresa que solamente fuese captura de movimiento. El mercado te dice, bueno, tienes que ir. Sí. Si es que, o sea, y luego hay clientes que de repente te redescubren, y dicen, ah, pero qué, ayer estaba hablando por LinkedIn a las 11 de la noche con una antigua clienta de una cadena de telefonía, que ahora está en otro lado, y dice, Gustavo, ¿no sabe qué hacías todo esto? Digo, ya te lo dije, no te acuerdas. Veámonos. Yo te cuento, tengo todo esto, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres jugar? Y el mercado es que te dice, porque hay clientes para los que haces una sola cosa, clientes para los que haces las 5 o 6 del proceso completo, y de repente te redescubren, anda, pues puedes hacer esto también, anda, pues al final te conviertes en un solucionador. Porque lo que tu cliente, lo que te compra aquí en es certidumbre, y que estés en presupuesto. Ya está. Pues ya hablaremos, me tienes que contactar con esa empresa, tío, porque lo menos podemos echar un cable. Sí, sí. No, son geniales. O sea, hacen unos trabajos, luego si quieres te los dejo, la página suya, porque hacen unas cosas que son chulísimas. Y dentro de todo esto, los UFX, la parte de postproducción, han sido proyectos hasta ahora que a lo mejor ha sido más de hacer una composición, hacer una integración en 3D. Hemos hecho de todo un poco. Hemos hecho de todo un poco. Yo lo que te decía antes, soy el peor de mi banda. Cuando llega un proyecto y tal, le digo, Pospo, ¿quién se encarga? Tú, vale, pues mira, nos están pidiendo esto. Vale, pues si no lo hacéis, te vale, ya sé quién lo va a hacer. Yo lo encargo, tenemos el equipo de Pospo. Al final se trata de dar soluciones. ¿Qué quieres? ¿Cómo te has imaginado esto? Quiero un vídeo de animación, pero que vaya en este estilo. Dices, vale, este estilo para desarrollarlo y hacerlo bien necesitamos semana y media. Uy, yo no tengo 3 días. Bueno, pues entonces ese estilo no va a poder ser. Vamos a simplificar. Al final vas a un estilo que entra en presupuesto y tiempo, sobre todo. Entonces también tienes que tener eso en mente. Esto que acabas de decir, a mí me suena ya demasiado. Lo de, tenemos 3 días y es como, no, pues no. En 3 días, claro, no me pidas Oppenheimer, tronco. Claro. Llévate algo más, llévate torrente. Eso nos pasa a todos. O sea, es, tenga 3 días, ya ven 3 días, no podemos ver lo que tú me estás pidiendo. Eso nos pasa. Y bueno, esto también viene ya con el siguiente tema, que creo que también mucha gente está pillando el vicio y piensa que todo ahora es rápido y fácil y barato. Y es con la inteligencia artificial. Sí. Primero quiero preguntarte por la parte de doblaje. Porque ha habido muchas de estas sías que han hablado de, para hacer voces, y yo no me he cansado de leer en LinkedIn y en Twitter, RIP, actores de doblaje. Y claro, y quiero preguntar directamente, un actor de doblaje, ¿qué piensa sobre, sobre esta irrupción de estas tecnologías? ¿Te preocupa realmente? A ver, me preocupa, pero me preocupa porque la gente está empezando a aceptar la mediocridad como sistema. Pero os va a pasar igual a vosotros en Bifex. Oye, mira, es que Midjourney me ha hecho una composición. Ya ven, abre el plano. Mira, ese señor se ha fundido con una barandilla. Mira, si te vale eso, si te vale lo mediocre, la IA hará cosas. Claro, la IA está aprendiendo, le está enseñando, le estamos enseñando casi entre todos. Esta charla, cuando se emita, lo pueden coger tu audio y el mío y usarlo. O lo que sea. Lo que me preocupa es, primero, que la gente se adapte a la mediocridad muy rápido. Porque es rápido, es sencillo y es barato. Y luego, creo que encontrar el camino en el que tú aportas un valor diferencial. Es decir, la locución publicitaria, que es la base, sí que es verdad que se va a estrechar. O sea, siete de cada diez, adiós. O eres jodidamente bueno, o das algo que no te da una IA de voz, si no, lo vas a tener jodido. Pero en Bifex va a pasar igual, se supone. En programación va a pasar igual, se supone. Pero luego llegan y te dicen, ya, pero yo prefiero grabarlo contigo, tío, porque te digo dos conceptos, los entiendes y sale pim, pam. Y en 20 minutos me he ido con el vídeo acabado. Eso la IA todavía no lo puede hacer. Es una locución. En doblaje, doblaje es más complicado, el doblaje no es solo que mueva la boca y la IA haga que la boca hable unos idiomas, que eso vale, está de puta madre, sino que no está tan adelantada como para que tenga la expresividad adecuada. Yo he hecho pruebas y he visto pruebas y me he visto a mí hablando en inglés, y no hay expresividad. No hay. ¿Sabes? No hay feeling, no hay sentimiento, no hay intención. Tú ponte un plano, un primer plano de un Christian Bale en su momento más interpretativamente, más fuerte, que te ponga los pelos de gallina. No, no lo hagas tú, Claudio. Vamos a clonar tu voz y la metemos ahí a ver cómo suena. Hazlo. Hazlo. Que aprenda, posiblemente. Que la gente lo quiera, algunos. Lo que hay que posicionar, siempre ponemos en ejemplo a mi socio y yo, cuando llegaron los sintetizadores, se va a cargar a la sorca, esta es un teclado que lo hace todo. No, no es lo que están, siguen ahí. Ah, pues los músicos. Ara Malikian es un tío solo con un violín y llena teatros. Hay que ser el puto Ara Malikian de lo que hagas. Tú es lo tuyo, yo es lo mío y estos señores es lo suyo. Y se establecerá una competencia en lo que de lo mediocre para abajo desaparecerá, sin duda. Esfuérzate en ser algo más. Esfuérzate en estar por encima del 7. Del 1 al 10, del 7 para arriba. Si no, muy probablemente desaparecerás. Te doy toda la razón, sinceramente. Creo que por lo menos en nuestra parte, los UFX es exactamente como dices tú y me da pena porque veo a muchos chavales que de esta nueva generación que vienen y me escriben, Héctor, estoy preocupado, estoy preocupado. Y a ver, no, calma, vamos a también calmarnos un poco porque creo que nunca, o sea, yo por lo menos en mi experiencia nunca he visto cambios que sean tan drásticos y también en mi experiencia he visto que todo lo que es fácil y rápido no te lleva nunca a ninguna parte. Siempre tienes que, o yo por lo menos he visto que todo lo que he conseguido siempre ha sido con trabajo duro, esforzándome muchísimo y ahí es cuando he obtenido resultados. Cuando ha sido algo que todo el mundo puede hacer, claro, y luego eso, o sea, lo que todo el mundo puede hacer, hay una parte del factor antropológico de esto, tío, que es lo que la gente tiene que entender. Tú imagínate que tú estás trabajando para una empresa y te dicen, oye Héctor, no vamos a contar más contigo, tío, el que está de contacto con el decisor, tu intermediario, y te dice, tío, porque mira, me he dado cuenta que esto lo hace mi journey de puta madre, tal, y dice, vale, vale, muy bien, y le vas a contar a tu jefe que no lo hago yo, que lo hace mi journey, que tú lo has prompteado y te lo ha hecho, sí, vale, bueno, pues el siguiente eres tú, gilipollas, el siguiente eres tú, si tú solo vas a promptear, cuando le digas a tu jefe, mira, prompteado así, ah, muy bien, pues pírate que ya lo hago yo y me he rodo sueldos, o sea, si le abrimos la puerta a esto, cuidado, porque perdemos valor, si tú no aportas ningún valor en el proceso, eres prescindible, entérate de qué valor aportas, ayer grabé con unas compis, unas de agencia y de cliente de mi edad, cuarenta y tantos, largos cincuenta, decían, claro, decían, podemos estar salvados de momento porque dicen que para que la IA te haga lo que tú buscas, tienes que promptearle bien, tú imagínate un cliente diciendo, dámelo así, y la IA diga, perdón usted, ¿cómo? A ver cómo lo, o sea, centrarnos en la cadena de valor y en dónde aportas, y de verdad que la gente no se ha dado cuenta que si ellos abren la puerta a esto para eliminar a gente, los siguientes son ellos, tío, por lógica, porque cuando la IA ya promptee sola, dirán, talo, ¿para qué te necesito? No te necesito. Y otra cosa, otro punto importante de toda esta conversación, creo que es lo que has comentado, de que la gente tiene que apuntar a ser, por ejemplo, tiene que apuntar a ser Christopher Nolan, quieres hacer cine, apunta a ser Christopher Nolan, aunque no lo vayas a ser, pero apunta a ser el mejor en lo tuyo, porque muchas veces me dicen, no, pero es que Héctor, es que las empresas pequeñas o donde hay que son más chicas y que a lo mejor los proyectos no prima tanto a la calidad, es que se van a ver afectados, ya, pero es que tú no tienes que apuntar a trabajar ahí. Yo cuando empecé, tuve la oportunidad de trabajar en un sitio así y en cuanto veo un poco cómo era el rollo, estoy hablando de hace 10 años, en cuanto veo un poco lo que era el rollo y que obviamente me puedo imaginar que a día de hoy es un sitio donde ven mi journey y están frotándose las manos y diciendo, madre mía, rápido, fácil y barato lo que queremos. Obviamente yo ahí no quiero trabajar y creo que nadie debería apuntar a trabajar a un sitio así, aunque a lo mejor por circunstancias de la vida, pues oye, puede ocurrir, pero aún así vamos a ver, o sea que todo esto está llegando ahora. Yo creo que la clave para la gente, sobre todo que están metadas, no te conformes. ¿Por qué te conformas? Puedes trabajar en una empresa pequeñita, bueno, vivo aquí, ¿por qué te conformas? Si te conformas con eso, pues eres prescindible. Si no te conformas o no quieres aspirar y luego hay un, yo lo he detectado con, claro, tengo ya una edad, tío, la gente no está preparada para el no. De repente, no, me han dicho tal, ya claro, y te vas a llevar mil noes. O sea, o te forjas a base de noes o no sirves. No. ¿Por qué no? Me cago en la puta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me han cogido? ¿Por qué han dicho que no? Por esto, por esto, para la próxima lo voy a hacer mejor, la próxima le voy a enamorar. Otro no. ¿Por qué habrá sido? Sí, todos tenemos momentos bajos, todo esto puede venir un revés, tal, pero los noes te enseñan, te enseña el fracaso más que el éxito y la gente tiene que aprender, sobre todo la gente que es joven, que yo entiendo que lo quiere todo y lo quiere ya porque el futuro es incierto para todos, pero te vas a llevar muchos noes, que sirvan de acicate, tío, venga para arriba, venga para arriba y luego hay otra, en este sector, no sé cómo lo verás tú, pero sí que hay gente que se derrumba rápido, tío, y dices, tío, pide ayuda, que no es malo ir al psicólogo, que no es malo pedir ayuda, que no es malo reconocer que estás jodido y no sabes cómo salir de ahí y eso la gente tiene que aprender, tiene que incorporar esa parte de salud mental a su rutina de trabajo y a su rutina de crecimiento, si no estás jodido. Me da como penilla verlos como tan desmotivados también porque se meten como en estas olas de marketing, ahora por ejemplo sale lo de Sora y yo he visto ahí una promoción, a mí me han cancelado casi por dar mi opinión respecto a todo esto porque yo decía, a ver, esto no deja de ser una empresa que quiere ganar mucho dinero, pero lanza esta nueva tecnología y lanza una campaña de marketing brutal. Claro. Brutal. Obviamente les interesa decir que rip Hollywood o se acabó Hollywood, este es el futuro, les interesa decirlo obviamente, pero no caguéis en ello porque es que a lo mejor no es así, que no estoy diciendo que no vaya a ser así, estoy diciendo que a lo mejor no y si ocurre va a ser dentro de un tiempo hasta entonces tenéis tiempo de prepararos, de formaros y hasta encontrar un buen trabajo. Claro. Y luego ya lo que sea pues ya se verá. Pero fíjate, tú antes de esto ¿qué hacías? Tú tenías claro que querías hacer esto, ¿no? Siempre. Sí. Vale. Tú imagínate que llega esa cancelación total porque la IANA se nos ha comido a todos. ¿Tienes un plan B? Hay que tener un plan B. Siempre hay que tener un plan B. Y un plan C y un plan D. Yo con la edad y con todo lo que me ha pasado tengo plan B, C y D. Claro. Yo puedo vivir con 10 y puedo vivir con 2. Si la cosa va mal, sé cómo vivir con 2. La gente tiene que también entender eso, que nadie te está prometiendo que te vas a hinchar a ganar dinero porque hagas muy buen Bifex. Vas a trabajar. Pero, tío, prepárate por si acaso. Ten un plan B y un plan C. El canal de YouTube yo lo empecé por esto. Lo empecé antes. Claro. Antes de la pandemia. Yo tenía mi trabajo, me iba muy bien, pero yo también soy, mi familia también es, mi familia las ha pasado también canutas en su vida. Como la mía, tío. Y yo sé cómo funciona la vida y sé que muchas veces estás aquí arriba y de repente, por mil factores que tú no tienes ningún tipo de control, te hace pumba y te pone en el suelo. Y a mí me iba muy bien con mi trabajo, todo me iba genial, pero yo en así estaba como intranquilo. Es decir, yo no... Claro. Me va bien, vale, pero ¿y? Claro, y sí pasa. Y mucha gente dice, no, pero es que no tiene por qué pasar nada. Yo ya, no. Hasta que pasa. Yo quiero tener mi plan B. Y entonces empecé mi canal de YouTube. Genial. Dije, lo voy a empezar por si acaso. Para mí va a ser un hobby, pero ponte que a lo mejor entre unos años mi trabajo se acaba, por lo que sea. Ejemplo ahora, inteligencia artificial, aunque no digo que sea eso, pero quién sabe. Y pues yo me he montado ya algo. Y esto lo insisto mucho también en esta generación de no os confiéis, no echéis todas las cartas. No echéis toda vuestra mano en la primera... Todos los huevos en la misma cesta. Exactamente. Buscad siempre algo más. Iberia en media fue mi plan B y ahora es mi plan A. Ahora es a lo que yo le dedico el 80% de mi tiempo. Yo lo monté cuando estaba... O sea, la carrera antes del locutor y actoroblaje subías, subías, y cuando ibas a la meseta dices, bueno, ya poco más puedo subir. Pues aquí, yo ya preveía la caída. Pues aquí fue cuando empezamos a montar Iberia en media. Y la caída, siendo dura, ya no ha sido de 10 a 3, ha sido de 10 a 4 y amortiguada, y ahora ya, bueno, pues ahora ya... O sea, y el día... Y el siguiente plan es Voices Fai. Y el siguiente plan será aprender a hacer fontanería, tío. ¿Sabes? No lo descartes. Un amigo me decía electricista. Electricista y fontanero, tío. Ahora estamos hablando de Sora, pero es que dentro de una semana sale Sora 2, tío, por ejemplo. Claro. Y de lo que sabías de Sora ya no sirve. Y esa es otra, además de lo que le digo a la gente, la sensación con la IA, tanto de voz como de Bifex, de que están persiguiendo una bola brillante. Mira, mira, oh, qué bonito, qué bonito, aplícalo, bájalo, bájalo a tierra, bájalo a tierra. A ver qué necesitas para eso. Esto te están enseñando el 10, que es lo que dice siempre la gente con la que habla, dice, a ver, el ejemplo que han puesto, sí, pero para llegar a ese ejemplo hemos pronteado siete veces, hemos estado mil horas de render, esperando al render, hemos estado tal, ¿sabes? O sea, no es, es como una, la sensación de que todo el mundo está persiguiendo uno, ah, qué bonito, mira, mira, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bájalo, bájalo al día a día. Es mucho más complicado. Además, otra reflexión que me deja a mí laía es el hecho de cómo vamos a trabajar. Porque he hablado con, hace poco hice un podcast también, con, bueno, con un chico que me dijo que él ha empezado a utilizar ella en su trabajo, porque se lo estaban pidiendo los jefes, y él decía que su trabajo era, era un coñazo. Bueno, y tenía que estar escribiendo prompts, y es que yo le veo un poco como jugar a la lotería. Decir, a ver, escribo prompts, a ver lo que me sale y lo que me gusta. Y yo una parte que pienso, es realmente esta dirección en la que queremos, a mí no me gusta esta dirección porque siento que no tengo control, es todo aleatorio, y no puedo ir a esa precisión y a ese punto artístico y creativo que yo quiero, a donde yo quiero ir realmente, sino que esto es una generación aleatoria. Entonces, yo creo que si tú quieres hacer un trabajo como los que hace Naughty 2 con los juegos de Last of Us, cinemáticas de Blizzard, una película de Christopher Nolan, yo no quiero que esos proyectos nunca vayan a utilizar IA. Creo que siempre van a ser, creo que va a ser ese nicho que van a ir de forma manual. Pueden utilizar la IA para hacer un story. Claro. Yo utilizo a IA para hacer story. Oye, el story, a ver, pues tío, vamos a escribirlo, aproximadamente, y luego ya tú de ahí vas a tu bola. Pero para, sí, para hacer un story, para hacer un, ¿cómo será una secuencia de acción? Pues con IA, imagínate un avión que se queda colgando en un pico de una tal, como tal, bueno, más o menos lo construyes, pero luego rueda eso. Luego inventate eso y luego haz lo real, ¿vale? O sea, esa es parte de procesos, la IA se quedará. Seguro, parte artística, la parte de curación humana, de momento, no veo que pueda sustituirlo. Y fíjate, un punto que está pasando ya con la IA, lo hablaba con un amigo de Concept Art, que hace los bocetos para, bueno, este es un animal, trabaja para Star Wars, para ILM, Lucasfilms, bueno, lo mejor de lo mejor. Y él al principio estaba como, viendo, estaba muy expectante porque al principio las primeras versiones de Mid Journey y tal eran muy conceptuales y eso sí que era un problema porque era escribir algo y te creaba algo que no tenía forma pero que daba matices de composición, de color y unos looks interesantes que al final es lo que hacen ellos en Concept. Y ahora por la propia naturaleza de cómo ha evolucionado, el problema es que escriben el prompt y dicen queremos hacer Luke Skywalker luchando con Darth Vader. Pues literalmente hace eso, literalmente te ponen a Luke Skywalker con Darth Vader. Claro, pero es que es tan preciso que al cliente no le vale porque dice eso ya existe, eso ya lo he visto, necesitamos algo más conceptual y ahora este amigo, bueno, Pablo, un saludo a Pablo si estás viendo esto. Pablo, tenemos que hablar, me encanta lo que haces, tío. Y él ahora es como más, vale, esto ya se aleja bastante de lo que hacemos nosotros en Concept, que era como en principio o íbamos a ser los primeros afectados. Claro. Pues irá pasando en todos los estadios de esto, tío. O sea, porque ahora dirán, ya, pero es que esto ya lo he visto. Porque está viviendo, la IA está viviendo de lo que ya hay, pero créame algo que no haya. He visto con Sora, dos perros, un samoyedo y un tal corriendo por una ciudad estilo Tokio de noche y que se refleje la luz en su pelaje, tal. Si vas corriendo al perro le falta una pata o ves que a la cabeza se le va un ojo, tal. Ya, peso, ¿dónde va? Dime el resultado real de esto, dime el uso real de esto. Y con la IA de voz, por ejemplo, hay un problema. La voz es inseparable del derecho de imagen, es inalienable. O sea, si yo encuentro mi voz por ahí que la ha usado alguien, le digo, está penado, por ley, es mi derecho de imagen, tío. Y a lo mejor está haciendo una publicación, yo qué sé, tío, de toros, que a mí no me gusta, no los entiendo, no los comparto, los respeto, no los comparto. Digo, tío, y encima me bulera es mi derecho de honor porque yo no estoy de acuerdo con eso. Que la ley permee y sea ejecutable, vale, pero, o sea, que no creamos que todo el campo es orégano, como decía aquí. Y fíjate que esto ni lo hemos tocado. Hasta ahora hemos hablado simplemente de la parte creativa obviando toda la parte legal. La parte de la repercusión legal, tío. Tú imagínate que de esta conversación tuya mía extracta en el audio y se convierte en un audio que en el que tú a tu jefe actual le dices eres el hijo de la gran puta, me gana. Y es tu voz. Ahí que dices, hostia, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, yo estoy como muy expectante. Yo no digo que no se vaya a usar. Esto creo que mucha gente que me escucha no entiende cuál es mi mensaje. Yo también utilizo Indirigente Artificial. Por ejemplo, MidJourney yo lo utilizo, MidJourney. Pero no lo utilizo para crearme una imagen y ponerla de final, sino que la utilizo para inspirarme. Por ejemplo, quería hacer un logo para el canal y digo, ¿qué puedo hacer para el logo? MidJourney, dame ideas. Simplemente para refrescar mi mente. Sí, claro. Ya tengo una idea y digo, ah, esto puede ser. Y ya contacto con un colega esta es la idea que tengo que puedes hacer. Pero a mí no se me... Es que no... Porque a lo mejor va contra mi principio. Yo no puedo coger eso y utilizarlo de mi logo, sino que prefiero contactar con un profesional y que me lo haga bien. Claro. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Hace poco hice un vídeo con una gente que dan cursos de IA. El vídeo era hecho por MidJourney, el guión de ChagPT, la música YouTube libre de derechos. Lo único humano era yo. Y les pregunté, oye, ¿por qué? Porque a ti te vamos a dar la idea y sé que en 20 minutos desconecto y ya está acabado. Yo podía clonar tu voz y buscarme la vida y tal, pero sé que son horas de pronteo, mucha prueba de error. Sé que te digo, Claudio, quiero aquí esto, aquí esto, vale, graba, pim, pam, pam, vale, cámbiame esto, pim, pam, ya está, hala, 10 minutos, fuera, cada uno su casa. Fíjate en VFX, un uso que se le está dando y por esto digo que yo no soy anti IA, sino que soy escéptico con el marketing que están diciendo, pero, por ejemplo, Disney, creo que fue en la película Elemental, esta de animación, no sé si te suena, que hay un muñequito como de fuego, pues lo que hicieron ellos para entrenar una inteligencia artificial, ellos crearon un fuego para ese personaje, o sea, un artista como podría ir yo, me creo el fuego del personaje, el look del personaje este en llamas, y en base a la IA que ellos crean, la entrenan con ese look que ellos han creado de fuego y lo empiezan a replicar en el resto de planos, para no tener, pues, dos artistas haciendo cien planos, claro, ahí es donde comentaba esto, el problema de los artistas que sean más junior o que están empezando, que ahí sí que puede haber, porque ese iba a ser su trabajo, por ejemplo, en una producción así, pero, no me quiero meter mucho tampoco en criticar el look del fuego, pero yo creo que esos cien planos, por ejemplo, van a quedar mejor si hay una mano, humana, pendiente de cada uno de los planos, y no dejar que una máquina te lo genere como de forma, aunque tengas control, pero siempre va a quedar mejor si tú le pones en este final. La curación humana, tío, es la clave. La curación humana en este tipo de procesos es clave. ¿Crees que este tipo de trabajo puede ocurrir, por ejemplo, en el mundo del doblaje? Que tú llegues a un proyecto donde te pidan, una vez escuché una entrevista tuya, que te pidan como takes y que te pidan a lo mejor hacer como las secuencias principales, por poner un ejemplo y pensando muy a grosomodo, secuencias principales y que luego el resto te diga, no, cogemos tu voz y el resto lo hacemos con IA. Puede pasar. Sí, las más complicadas, las que necesitan un actor que entienda, que vea, que sienta, que vea cómo le vibra el ojo, cómo guiña, cómo se mueve, tal, sí, que luego digan, estaba llamando por teléfono, hola, ¿cómo estás? Oye, que no sé qué, que luego, sí, eso puede, ya, o sea, eso ya, eso ya va a pasar. Yo lo entenderé. Pero entonces, a la hora de atar legalmente los derechos, me dirán, oye, tu personaje tiene 150 takes, pero tú solo vas a hacer 80, esos otros 70 te vamos a replicar, diré, bueno, pues en vez de estos 80, pagármelos a 500, me vas a pagar a 1000. Ya. Claro, y me vas a decir que lo que vas a clonar mío para esos takes que yo no voy a hacer, se queda única y exclusivamente circunscrito a este proyecto. No me cojas esa voz y lo pongas en otra peli y yo no me entero y no me diga nada. Claro. ¿Sabes? ¿Puede pasar? Sí. Seguro. Seguro, pero vale, hátemoslo. Oye, Claudio, que tus voces estas que empleamos en este proyecto que cobraste más por la parte que hiciste y la parte que no, eso lo vamos a emplear en un background action de tal no sé cuántos. Este es tu precio. Bueno, pues sí, estamos de acuerdo y yo no tengo que ir a grabar y me lo computas en el trabajo habitual, seguridad social, ¿verdad? Bueno, hablemos, por lo menos hablemos, por lo menos dímelo y por lo menos hablemos. Porque si yo estoy viendo una peli y digo, coño, soy yo, eso no lo he hecho yo, te jodo, te meto una querella que te muera, como lo haría cualquiera. Los artistas no estamos tan protegidos. Mucha... Yo tengo una opinión personal también respecto a este tema sobre porque te... Claro, en el caso de la voz es distinto porque es literalmente usar tu voz, pero en el caso de los artistas nos dicen mucho que qué diferencia hay entre usar referencias que es como copiar y que una inteligencia artificial coja tu trabajo porque al final es como lo mismo que haría yo si estuviese trabajando mirando Trinity. Las explosiones de Trinity lo aplicamos para el test de Openheimer, claro, qué diferencia hay entre ese proceso que hago yo y lo que hace la IA cogiendo esa explosión y haciendo ese look. Ahí yo opino un poco en tu dirección, sinceramente, que creo que nuestro trabajo tiene que estar más protegido, aunque entiendo la otra parte de la versión de... Es que es un... como decir, un argumento que creo que es difícil debatir, comentamos un aspecto casi filosófico, casi ético, casi ético, claro, a la hora de hablar de ello, pero yo, por ejemplo, me pongo en la parte de la protección del artista y de que no todo sea tan libre. Tú imagínate esa referencia, tú usas de Trinity para hacer el Openheimer de Rewind. Tú imagínate que esa explosión de Trinity, el que la grabó, estuviera protegida por derechos. Sí. Tú dirías, sí, es cierto, me he basado en esto, quiero compensar a esta persona y lo añades a tu coste de producción, ¿cuál es el problema? Ya no. Ninguno. Oye, he visto... Tío, tú estás... He visto un... Un cuadro en el Prado, tío, que me ha inspirado para hacer tal. Tiene derechos y si hay derechos, yo quiero pagar, pero me sirve de inspiración y creo que los descendientes de ese tío, si es que hay, por ejemplo, por ejemplo más vasto, reciban remuneración por lo que yo me voy a beneficiar. O sea, tiene sentido. La historia está en que la gente, hay gente que no cree en lo de los derechos, esto está ahí libre, está en internet, esto está en internet. Ya, pero alguien lo ha hecho. Es el trabajo de alguien, tío. Un tema, la inteligencia artificial y veremos en lo que acaba en el futuro. Y para concluir el podcast contigo hay otro que quiero hablar. Me gusta preguntarlo también a gente que ya tiene una carrera y un prestigio como el tuyo y es algo que preocupa también mucho a mi audiencia y gente que está empezando. Bueno, no nos preocupa, sino que es algo que sienten y es el síndrome del impostor. ¿A ti te pasa? Sí. ¿Te pasa a día de hoy incluso? Me ha pasado y me pasa de vez en cuando. Es que es normal. Vamos a una sociedad en la que todos tenemos que hacer de todo. Yo soy actor, tío, yo no tengo formación empresarial, yo no tengo formación en marketing, no tengo formación en producción. He aprendido todo así, mirando, aprendiendo, escuchando, informándome, leyendo, viendo. Y hay veces que dices, ostras, como voy a presentarme yo delante de este bicho que es un cliente y le voy a contar la idea que hemos tenido. O sea, el síndrome del impostor va a estar siempre ahí, pero al final lo que te lo puede evitar o no es la validación por parte de los demás. Oye, he tenido una idea tan, joder, pues es cojonuda, me encanta. ¿Ah, sí? Anda, coño, qué bien, ¿no? Perfecto, el síndrome del impostor siempre va a estar, no os va a acompañar, pero porque el ser humano duda, es que es normal dudar. Y ahora mismo, un momento en el que haces de todo, yo llego a un momento en algunas fases de complejidad que le digo a mi equipo, encárgate tú, yo esto no controlo tanto, encárgate tú y yo estoy encima, vale, para entenderlo, pero tenemos que entender que nos va a acompañar y que es lógico y es humano. Es que es así, tío. O sea, tú cuando te pones a editar para YouTube, hostia, yo no sé editar, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor tendría que buscar un editor que lo hiciera más rápido. Bueno, pero aprendes. Esto también, bueno, yo cuando empecé en YouTube, por ejemplo, ves mis primeros vídeos, madre mía, no los quiero borrar porque los tengo como cariño y me gusta a veces como revisitar, cuando dudo de mí ahora, por ejemplo, a la hora de hacer un vídeo, me gusta revisitar el paso y decir, vale, joder, no sé, he aprendido, por lo menos algo he aprendido hasta ahora. Pero además, eso es bueno, la gente tiene que revisitar todo eso, revisitar sus debilidades, revisitar sus, yo cuando, cuando, bueno, un divorcio, una movida, tal, y me quedé tieso, cuando tenía tiempo libre me iba al barrio donde yo crecí en Parla y al barrio donde yo crecí en San Blas, barrio muy humildes, muy complicados en ese momento, de gente obrera, que estos son tus orígenes, no olvides, no olvides, has vivido en un ático duple en la mejor zona de Madrid, pero estos son tus orígenes, tío, céntrate, lo que estás construyendo de aquí hacia arriba, vale, al origen, volver al origen te vuelve a situar, te da un baño de realidad que creo que mucha gente se le va, y que es verdad que a lo mejor entras a una edad, a los treinta y tanto, que crees que lo sabes todo, y nada, y de repente la vida te hace, bum, vuelve al origen, baja, prescinde, céntrate, de aquí salí, de aquí sé que voy a volver a salir, y voy a tener esa confianza, con ayuda incluso de terapia, para volver a estar donde yo creo que me merezco. También creo que ocurre, y esto imagino que le pasará también a actores de doblaje que estén empezando ahora, y también la parte VFX, creo que al final en cualquier trabajo que sea creativo, y que sea como algo que tú puedes pensar que es un hobby, en el momento en el que tú empiezas a trabajar de ello, y te pagan, mucha gente, yo incluido, tenía la sensación de les estoy estafando, porque para mí esto es como jugar a la Play, y me están pagando por ello, directamente. Sí, sí, sí. Entonces claro, es normal que mucha gente le vengan esas dudas de ¿y si me lo merezco realmente esto? ¿Soy tan bueno? Yo digo, no sé si estarás de acuerdo en esto, que una vez puedes tener suerte, entonces yo entiendo que tú una vez empiezas tu primer trabajo, y puedes pensar he tenido suerte, he caído aquí, yo dudo mucho que haya sido por suerte, porque normalmente hay una persona que te ha reclutado y que es que te tiene experiencia y que ha visto algo en ti y por eso te ha contratado, pero ya si pasa dos veces, la suerte ya empieza a ser, ya has tenido demasiada suerte entonces, ya tres, cuatro veces, ahí ya no hay suerte, creo que eso es un... Sí, además, pero una vez que tengas la segunda y la tercera, dando siempre las gracias, tío, y diciendo ¿cómo puedo crecer? ¿cómo te puedo ayudar? ponerte en modo ayuda, no hay nada que funcione mejor con un cliente que ponerte en modo ayuda, no es qué te vendo, es en qué te puedo ayudar. Esto me hizo también reflexionar mucho, porque incluso a mí me pasa también a veces en mi trabajo, cuando me afronto a un nuevo efecto, es que mucha gente piensa como, en mi caso yo soy senior, que es como la posición más alta que puedes tener de artista dentro de VFX, y dicen como ya has llegado a ese puesto, es como que ya sabes todo, ya lo haces todo bien, y yo ya, pero es que mi responsabilidad es mucho mayor, en mi trabajo yo rara vez puedo pedir ayuda, por ejemplo, para mí el supervisor me viene y me dice oye, tenemos que hacer la explosión esta, y él confía en que yo voy a hacer la explosión, no solamente voy a hacer la explosión, sino que además le voy a arrojar nuevas ideas, le voy a proponer nuevas cosas, voy a tener como, ya soy como un artista como muy experimentado para dar ese apoyo al supervisor, que el supervisor no se tenga que preocupar por mí, entonces claro, y digo chicos, es que mi responsabilidad ahora es mucho mayor que cuando era junior que podía cometer errores, claro, entonces el síndrome del impostor que tenía cuando era junior, llega a un punto que ahora digo, no, es que ahora trabajo con el supervisor directamente y él confía en mí, no puedo cagar aquí ahora, ¿sabes? Sí, te añades presión, pero esa presión te obliga también a lo que tú has dicho, este tío confía en mí, alguien confía en mí, sabe lo que hago, me ha visto trabajar y dice, tío, esto lo haces tú, seguro vas a hacer de puta madre, ya está. Claro, y a todo esto en Budapest dio la casualidad que conocí un productor ejecutivo de HBO, bueno, es una historia muy larga, pero de la forma más random que te puedas imaginar, conozco a esta persona y acabamos tomando unas cervezas por ahí, por la ciudad y le pregunté esto mismo, por lo del síndrome del impostor, repito, alguien que se encarga de llevar el presupuesto de estas producciones, o sea, un... y se lo pregunté y me dijo todos los días, y yo, pues si tú, que ya estás en el... O sea, que creo que no hay nada más alto de tu puesto ya, si a ti te pasa eso, se lo digo a ellos, ¿cómo no os va a pasar a vosotros? Es normal, es que es normal, tío, y eso te ayuda a estar alerta, a confiarte y a no dormirte los laureles, porque hay momentos en los que cuando las cosas te van muy bien, soy un puto máquina, soy un hacha, esto tal, y de repente dices, oh, mierda, mierda, no, no, es, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿De quién puedo aprender? Para mí es clave. Como conclusión, a esta nueva generación que puede... Porque de verdad lo sienten, o sea, y es algo que, bueno, por lo visto es un tema que si lo tienes de forma muy fuerte deberías ir hasta al psicólogo a consultarlo. ¿Tú qué consejo le podrías dar ya como conclusión a alguien que esté empezando en un trabajo creativo, por ejemplo, un artista VFX, que al final es otro trabajo de arte, ¿qué consejo le podrías dar si está viviendo una etapa de estas? Preparaos para los noes. Es duro, pero te enseñan. Preparaos para el fracaso. Es duro, pero te enseña. Pedir ayuda, de verdad, que no es malo ir al psicólogo, que no es malo pedir ayuda, que no es malo decir me encuentro mal, que no es malo buscar apoyos, y luego tener una curiosidad innata. O sea, ser curioso, aprender, investigar, te abre la mente de una forma bestial, bestial. Y de verdad, si empezáis a trabajar y dudáis de vosotros mismos, hacéis esta pregunta. El que está por encima, oye, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Porque seguramente a todos los que están encima les ha pasado. O sea, tener curiosidad, preparaos para los noes, preparaos para el fracaso, pedid ayuda, y luego, oye, a lo mejor está bien tener un plan B, lo que hemos hablado, o un canal de YouTube, o unas manualidades, o yo qué sé, otra, cualquier otro tipo de historias. Porque nadie regala nada, nadie te garantiza nada, por mucho que haya cursos que digan, vas a hacerme este curso, te vas a hinchar a currar. No, mentira, eso es mentira siempre. Eso es mentira. Y buscar el valor, buscar el valor añadido que tenéis sobre vuestra competencia. Esto lo hacen todos igual, pero yo lo hago diferente por centraros en vuestro valor añadido. Eso es fundamental. Muchas gracias, Claudio, por esta charla tan interesante. Un placer, tío. Seguiríamos hablando horas, tío. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir un último favor? Claro, yo creo que va a ser esto ya cliché, te lo habrán pedido cien mil millones de veces. Dime. Te iba a decir si podías pedir a la gente de mi canal que se suscriba al canal con la voz de Batman, pero creo que si te lo puedo pedir con la voz de Joel, de The Last of Us, del videojuego. Sí. Es mi voz, claro. Es que la de Batman ya, bueno, es que he visto la entrevista, sí, pero de Joel, de The Last of Us. Me hace mucha ilusión. ¿Cuál nombre es el canal? Que no me acuerdo, tío. Esperando el Render. Esperando el Render. Muy buenas, buenas gentes. Si os apasiona el mundo de los BFX, no sé qué hacéis que no os suscribís a Esperando el Render. Nos vemos ahí. Muchas gracias, Claudio. De verdad. Tío, un piachéreo. Un placer. Chao. Chao, chao.